Música Está con sus zapatillas que ella tiene, normal, o sea, no tuvo ninguna bota de seguridad en el caso porque a ellos los hacían baldear y si están cerca de las máquinas que tienen corriente deberían haber tenido las botas corrientes, pero no les daban nada de eso porque nosotros no estábamos de acuerdo que trabajara en esta empresa porque ella nos comunicaba siempre, ¿no? y ha explotado mucho Música Cuando trabajaban en un conocido local de comida rápida En este restaurante de comida rápida En local de comida rápida En este local de Pueblo Libre Música 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 Música